Buena noticia después de más de 100 días internados. 106, más precisamente, el alta de Raúl Rizzo. Y probablemente un caso testigo, que sirva para muchos que no toman conciencia, que necesitan que ahora vuelvan restricciones muy, muy, muy extremas para cumplir con los protocolos. Bueno, 106 días internados desde febrero y ayer recibió el alta. De todas maneras, sigue con la rehabilitación. Estuvo dos meses en terapia intensiva y luego un mes en una clínica de rehabilitación. Pasó por una traqueotomía, que es una situación realmente durísima para cualquier persona, porque, claro, había estado intubado, pero mucho más para alguien que trabaja con la voz, con la garganta, como un actor, como un cantante, bueno, como alguien que trabaja en medios de comunicación. Pero la buena noticia, y lo importante, es que ahora ya está en su casa, está al cuidado de su esposa, de sus hijos, y que allí continuará con una rehabilitación semanal, sí, de una frecuencia de tres veces por semana en principio, pero, por supuesto, después de sortear una tormenta enorme, durísima, tiene la buena noticia de estar en casa. Así que ojalá que esta rehabilitación, bueno, lo ponga de vuelta a punto para en cualquier momento estar otra vez en pantalla, ¿no? Todos lo deben recordar. O en teatro, ¿no? O en teatro, por ahora no se puede, pero... Pero va a llegar el día, ¿eh? Ha hecho muchas cosas. Entre ellos, recordarán, qué sé yo, el villano de Valiente, ¿no?, en esta casa, que era malísimo. Bueno, que se recuperé pronto.